Musas que pululan por el aire sin control Ocupan mi cabeza y me nublan la razón Locura que no cesa, destilando la pasión Oxígeno a mi mente, oigo su respiración Ellas me llevan a un punto distinto Y la música me alumbra Desatando la pasión Nunca antes dije esto, ella es mi sola bendición Solo en la mesa, delante de un papel Esperando que un tornado se desate en mi piel Juguete de las musas, así me siento yo Aparecen cuando quieren, esa es su condición Ellas me llevan a un mundo distinto Y la música me alumbra Desatando la pasión Nunca antes dije esto, ella es mi sola bendición Me llevan a un mundo distinto Del que no quiero volver Y la música me alumbra Desatando la pasión Nunca antes dije esto, ella es mi sola bendición Nuestra religión Es la semana